Bueno, entramos en nuestro tercer y último bloque en el día de hoy, por esa demora que tuvimos en el transporte público de pasajeros, los ciudadanos de a pie, como dije al principio. Pero quiero aclarar algo, nuevamente los programas liberales amenazando a la Argentina a través de construir mentiras creíbles, mentiras creíbles, que no son tales. Pero es bueno conocer que no son tales, porque casualmente el 15 de marzo de 2022, Carlos Malconian asumía la presidencia del Instituto Giral, Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina-Latinoamericana, así que tuvo un verso, Giral. O sea que no fue contratado, como dice Cristina, en el 2023 por María Pia Astori, la hija de Piero Astori, del genocida este, sino que ya el 15 de marzo de 2022, Carlos Malconian asumía la presidencia del Instituto como miembro pleno, pero era miembro pleno como economista en jefe, ¿saben desde cuándo? Desde agosto del 77. En abril del 77 se crea la Fundación Mediterránea y éste había asumido como jefe, ¿por qué? Porque era además, bajo las órdenes técnicas de Domingo Cavallo, en el Instituto Giral y de la Fundación Mediterránea, era el presidente del Instituto Giral y aparte miembro pleno de la Fundación Mediterránea, nunca fue contratado, como trata de vender Cristina. Bajo las órdenes técnicas de Domingo Felipe Cavallo, otro elogiado por Cristina, después denostado por Cristina, vaya a saber por qué, y bajo las órdenes, esta es bajo las órdenes técnicas, bajo las órdenes políticas del maravilloso José Alfredo Martínez Dios, y como qué, como director de la deuda externa en el Banco Central de la República Argentina. Bien, el pibe éste fue director de deuda externa en el Banco Central de la República Argentina, Carlito Melconian, el pibe de Huilde, ¿sí? La Fundación Mediterránea comedió siglos sometiendo con delincuentes a la Argentina, fundada el 6 de julio de 1977, por la iniciativa de 34 empresas para lavar activos y estatizar sus deudas por valor de 27.000 millones de dólares, gracias al amigo Carlos Melconian, como director de deuda externa de la República Argentina, jamás juzgado y es un delincuente que tendría que estar encarcelado y procesado por delitos pilar económico de orden público agravado. Fundación creada, además, por el genocida Piero Astori, que fue investigado por estar vinculado a las operaciones del Centro Cladestino de Detenciones en Córdoba durante la dictadura, bajo la comandancia de genocida y pusilánime Benjamín Meréndez, la bestia cobarde que perjuró jamás entregar a Malvinas y un poco más entrega hasta a los colectivos de Buenos Aires. No es posible que torciéramos con el voto del pueblo apoyando las causas tenebrosas y truculentas como la de la Fundación Mediterránea, porque nadie votó ni a Melconian ni a la Mediterránea, amigos ni amigas, creada sobre la desaparición y muerte de generaciones diezmadas, más de 40.000 desaparecidos como proyectos políticos de saqueo y hambre de los argentinos. Y fíjense lo que dice esta bestia, este ladrón, esta rata de Melconian de la ciencia política, por favor. Sí, por don Carlos Melconian es un gran equipo. Es todo mierda, 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 mierda. Dejáte hinchar las pelotas. Estamos laburando, nos vamos a romper el orto y si tenemos la suerte vamos a arrancar con esto. Y si arreglamos algo, después te volvé para tu casa y se terminó. Esa es la historia. Es tan difícil es este quilombo. Y si se quieren sumar y meter los garfios acá, vengan a meterlos, siempre con equilibrio general. Y para cuarenta y pico millones de argentinos. O sea, no rompan los huevos ni con presión, ni con lobby, ni con un carajo. Y esto tiene solución, hay que decirle a los pendejos. Tiene solución. Todo eso que te están escuchando, tiene solución. Si esto no tuviera solución, ni en pedo vengo a quemarme acá. Me hago el boludo, me voy a Miami y se me dejo de hinchar la pelota. Este fue uno de los acreedores, como los fondos buitres, que ejecutó 11.700.000 dólares de deuda a la Argentina. Como acreedor de la deuda externa argentina, siendo además director de deuda externa en el Banco Central. ¿Se dan cuenta cuál es la joda de estos hijos de puta, no? Un proyecto político de saqueo y hambre para los argentinos. Bueno, no es posible que torciéramos el voto del pueblo converso, ¿sí? Digamos también, muy claramente, que el progresismo y el neoliberalismo, luego de 75 años de combatir al peronismo y la revolución justicialista de Juan Domingo Perón, de intentar con hambre, miseria, cárcel y muerte desde la Unión Democrática de Esprilbrade, integrada por sectores de la UCR, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Cristiano y la Unión Federal Nacionalista. Demócrata Cristiano, estoy diciendo, igual que el Demócrata Progresista, los socialdemócratas que tanto le gusta a Cristina de esa época, ¿no? Y siguiendo luego con la Junta Consultiva Nacional de Isaac Rojas y Eugenio Aramburu, que también integró a estos mismos sectores progresistas y liberales, conducidos antes por Braden y ahora eran escribas de Richard Nixon, que era el que manejó la revolución libertadora, la revolución fusiladora, el hombre fuerte de la Guerra Fría y a través de Rojas emitieron el Decreto Ley 4161 legalizando la proscripción absoluta del peronismo dedicados a legitimar la persecución, cárcel, tortura y muerte de los militantes y su dirigente. Luego la lucha armada de Ler, Montoneros, que también enfrentó a Perón, que al no poder asesinarlo, asesinaron a Ruchi y luego a Mujica, alzantaron unidades militares y se sirve hasta lograr la desestabilización del gobierno interno y el exterminio del modelo socioeconómico que crecía el 9% de la industria y el 8% del producto interno, a pesar del verso del Rodrigazo que algún día también en una editorial lo vamos a explicar. Hasta ahora el golpe de Estado y el terrorismo de Estado de las bestias militares contra su propio pueblo jamás lo justificaron, y se escondieron detrás de nuestros muertos, nuestros queridos muertos desaparecidos. Luego llegó el propio, el golpe cívico militar del 24 de marzo del 76 con el terrorismo de Estado y el genocidio de más de 30 mil desaparecidos y asesinados por la dictadura cívico militar. Solo, fíjense que en las 24 horas del 24 de marzo del 76, en las primeras 24 horas, y entonces entiendan cuáles son los números de los desaparecidos. ¿Sabe cuántos operativos se realizaron? 8 mil operativos de secuestro, desaparición y asesinato de personas, en las primeras 24 horas, 8 mil operativos, con la coordinación de las tres fuerzas armadas, la AAA, la AAA, las tres fuerzas armadas, los organismos federales de la Gendarmería Nacional, la Prefectura, la Policía Federal y la Policía Aeronáutica, más las policías provinciales. Eso fue la AAA. 8 mil operativos. Y la creación de la Fundación Mediterránea que regó luego medio siglo con hambre y miseria sometiendo con delincuentes a la Argentina, fundada en 6 de julio de 1977 por iniciativa de 34 empresas para lavar activos y estatizar deudas, creada por el genocida Piero Astori. Y que no se puede comparar la Confederación General Económica, refundada en los años 70 por José Belgelbar, como uno de los cuatro cuerpos orgánicos del Consejo Superior del Movimiento Nacional Peronista, que junto a la CGT procedieron a la generación de producción, empresas y empleos reales, formales y bien remunerados. Y escuchemos entonces la dignificación del trabajo que nos explica Juan Domingo Perón. En consecuencia, esa es una aspiración del justicialismo. La dignificación del hombre, la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir, pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante el realizo de su trabajo. Es decir, que en condiciones dignas un hombre desarrolla, se realiza a sí mismo, dueño de su trabajo, para sumar un bien a esa comunidad. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no da a ninguna parte. Ahora, para producir al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que puedas producir sin sacrificio. O sea, compañeros y compañeras, ciudadanos, ciudadanas, compatriotas, obligados a producir y consumir lo que producen, obligados a través de los planes sociales y los planes del limón, obligados a consumir lo que ni siquiera producen. ¿Se entiende bien, no? que es un modelo, ¿sí? Un modelo stalinista, un modelo leninista, de socialdemócrata, porque nada que ver cuando la industria argentina con Isabel Perón pudo crecer a un total de 181.000 establecimientos industriales, a un ritmo de 9% anual de crecimiento industrial y un producto bruto interno anual del 8%, y sin desocupación y disminuyendo la pobreza y la miseria, explíquenme cuál fue el fenómeno hiper impresionario de Celestino Rodrigo. Si saben cuál fue, que las empresas que compraban combustibles a YPF, me refiero a la Shell y a la ESO, giraban los pagos de esas facturas a los 90 y 120 días de recibido el combustible y de comprado el combustible. Y se dedicaban con ese producido de la venta del combustible Shell y eso a desabastecer y vaciar el mercado de divisas extranjeras, aumentando el costo del combustible, tensionando el mercado y produciendo inflación. ¿Qué hizo Isabel? Es muy simple. Como ellos giraban los resultados al exterior y después le pagaban a la Argentina cuando se les ocurría, o sea, compraban dólares y giraban dólares al exterior con ese producido. Lo que hizo Isabel es muy simple, nacionalizó toda la búsqueda de expendio, todas las estaciones de servicio pasaban a ser YPF, por lo tanto, apenas compraban el combustible y se lo pagaban inmediatamente contra camión, descargaban y le pagaban las estaciones de servicio, los dueños de las estaciones de servicio. Y además nacionalizó los depósitos de los bancos, los bancos privados y todos los bancos, la jefatura de los bancos estaba en el Banco Central de la República Argentina. Por lo tanto, a ese colador se le taparon los agujeros y eso tardó 90 días y eso fue el estado hiperinflacionario que le adjudican a Celestino Rodrigo y bueno, Celestino Rodrigo también cometió el error, por eso Isabel lo renunció y acudir al Fondo Monetario para un empréstito, entonces le dijo chau, andate. Pero esa fue la situación y se solucionó nacionalizando la búsqueda de expendio y nacionalizando los depósitos bancarios y donde quedó todo bajo el control del Banco Central de la República Argentina. Eso fue uno de los motivos fundamentales por los cuales derrocaron a Isabel y parece que a Cristina eso se lo olvidó, vaya a saber porque se le escapa, ¿no? Si se confunde Cavallo en una época dice que es mal otra época bueno pero si se ha logrado volver a la confrontación histórica de la izquierda y la derecha como en toda Latinoamérica en su página de Antipatria donde tenemos problemas en Chile en Colombia en Bolivia en Perú en Ecuador ni hablar bueno, sitiado compañero Nicolás Maduro como los compañeros que ejercen el gobierno de Cuba y si logran montar más, un episodio más como el de este miserable que pasó a la historia de Steve Serral que podrán gozar de los éxitos de Mirai yo no entiendo honestamente que harán con esto ¿no? con esto pero escuchemos por ejemplo que opinan de Melconian en esa conferencia que hizo otra otro personaje más de la época montonera que es Patrizia Burrich este bueno cualquier cosa con Melconian escuchemos ese audio porque también nos ilustra bastante gracias habemos ministro de economía Carlos Melconian preguntale lo que querés pueden preguntar de lo que quieras vos fuiste jefe de deuda externa del banco central en un momento si fui de niña y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada ¿qué hiciste? para la gente que está escuchando no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba y eran expedientes por muchísimo dinero que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos Melconian ¿no tiene que dar explicaciones de eso? hagan sus comentarios Melconian tiene que ir en cana porque cuando dije recién en la editorial de que las 34 empresas de que en julio de 1977 este muchacho ya formaba parte de la fundación mediterránea y era director de deuda externa del banco central para blanquear y lavar los activos y estatizar las deudas y acá quedó creado cuando Jorge Lanata nada menos le pregunta ¿no? ¿qué pasó? y tendría que dar cuenta no tendría que estar en cana este tipo porque asaltó al Estado Nacional cometió delito si de estafa y extorsión ¿está? agravada contra el pueblo argentino tendría que estar en cana directamente yo no sé si me escucha algún fiscal y de oficio actúa en consecuencia un juez a ver si algún día se pone la celeste y blanca la azul y blanca y una vez por todas se llama el argentino ¿no es cierto? también estos estos miserables que forman parte del Poder Judicial y compañero bueno nos vamos despidiendo ponemos una marcha nuestro himno el himno de este programa que es la marcha compañero para poder y después bueno las palabritas despedidas y nada más muchas gracias compañero por todas tus conquistas los días más felices siempre fueron peronistas y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al generar los días más felices los días más felices siempre fueron peronistas y es por eso bueno compañeros vamos despidiendo este programa más de este martes 13 de febrero de 2024 perdón justiciarismo peronista iba a decir los números de perón a veces me confundo también con los dos programas justiciarismo peronista para decirles también que volvemos este viernes de 13 a 14 con los números de perón para decirles también que este jueves 16 a 17 vamos a estar en la TV sindical con justiciarismo peronista TV así que esperemos tener suerte volver de vuelta a ablandar un poco los gestos con las cámaras de TV y destirada ver un poco y analizar un poco esta realidad seguir con esta línea editorial le agradezco mucho a la compañera Dayana y a ti por la operación la puesta al aire la musicalización de este programa me despido diciéndoles de salud Omar Seijo gracias compañeros por acompañar por oírnos por mandarnos mensajitos y compartir un poco de esta asamblea extraordinaria que es Radio Rebelde como corresponde en AM 740 o en AM 1570 si no querés escuchar por aire también si querés escucharnos como Radio Rebelde puntuar en la página en Youtube como Radio Rebelde AM 740 muchas formas de encontrarnos en esta en esta convivencia compartida peronista que es justicialismo peronista muchas gracias les habló Marseijo viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista muchas gracias Marseijo ¡Gracias!